Y bueno, todo este tiempo el trabajo fue duro, tuvimos más de 500 personas, 500 niños, en total eran 300 familias, entre 100 y 500, 900 viendas por día. Fue duro, pero pudimos salir a flote con el tema de la pandemia, con ayuda de todo el distrito, porque la verdad que hay que decir lo que es, tuvimos ayuda de todos lados, tanto del municipio como del distrito, y bueno, estuvimos, pudimos pilotearla bien. Y dentro de todo hubo, todo lo que la gente lo necesitaba estuvo, y pudimos pasar bien, en sí en todos los ámbitos, los bajos en todos lados, y bueno, y hoy en día está mucho mejor, como un poco más liberado, estamos tranquilos, pudimos regresar cada uno a su trabajo, como se pueda, el que lo perdió pudo conseguir otra cosa, y bueno, está mucho mejor que el año pasado, que estuvimos tan mal todos, todos los distritos. En cuanto antes de la pandemia y la actualidad, que por ahí estamos alejándonos, a pesar de que se iba en pandemia, la cantidad de chicos mermó, aumentó en comparación en dos años atrás, pensando en el 2019. Y mirá, en sí, en estos barrios siempre aumenta, porque vienen gente nueva, vienen a vivir gente nueva, vienen los parientes, entonces, aumento, hay aumento de chicos en el comedor, aumentaron bastante, y sigue creciendo. Me imagino que esto que mencionabas también en el principio de la nota, dijiste, no solamente los chicos, sino que las familias, ha sido contención también para muchas familias. Para todos, acá hicimos contención, tanto como para embarazadas, el seguimiento de embarazadas, el seguimiento de abuelos, el seguimiento de familias completas. Tuvimos 500 familias que estaban, los abuelos, los tíos, así que el seguimiento fue completo, la comida para todos, la ropa para todos, fue total, 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 la contención fue para las familias todas, no solamente para las familias. El tema de apoyo escolar, se sabe que hace mucho tiempo fue clave aquí, y bueno, va a volver, seguramente va a ser clave en 2022, ¿no? Sí, va a ser clave también, la Municipalidad de Pilar nos dio un apoyo con un plan que tienen, también nos mandaron para hacer apoyo escolar, así que tenemos una gran expectativa para el 2022, para que esos chicos de acá, todos estos barrios, tengan esa contención y ese apoyo que tanto necesitan, que es el apoyo escolar y la educación que es tan importante. Cuando charlábamos recién con María y nos contaba que te ha tocado encargarte de todo confiar durante el 2020, el tema de la pandemia, ¿cómo fue ese momento de ir tomando seguramente decisiones en conjunto para que esto continúe? Y que bueno, lamentablemente muchos lugares tuvieron que cerrar, pero ustedes siguieron adelante, ¿cómo fue ese tiempo? Y la verdad que al principio fue duro, porque me encontraba desconcertada, no sabía cómo iba a seguir, si iba a tener, pero la verdad que después como que me liberé muchísimo porque muchísima gente nos ayudó, el municipio y muchos barrios cerrados que se acercaron y bueno, y nos ayudaron a todos, así que esto fluyó, sumando corazones también que traían viandas, porque nosotros no nos alcanzaban las viandas, así que también se sumaron gente particular, también que hacían viandas para que esto fluya y que se pueda hacer para que la gente esté contiguiendo y no le falte nada. ¿Te puede sacar algo positivo de esto? Como decías, ¿no? Se acercó mucha gente y por ahí esto va a servir para el futuro. Sí, que va a servir, va a servir muchísimo. También yo calculo que va a servir como para la elección, de un montón de cosas y va a servir tanto para la familia, para todo, porque por ahí en un momento hay cosas que no se valoraban y en ese año se valoró y ahora se va a valorar mucho más.